Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí en Telegram? Como siempre, un gusto saludarlos. Ya es viernes, ya casi llegamos al término de la semana. Para mí es el domingo, pero ya casi lo hacemos. Y hoy quiero presumirles, no nada más lo que van a ver en pantalla, sino el trabajo de nuestros diseñadores, de nuestros técnicos, de nuestros camarógrafos, de los editores y de todo este equipo, porque la realidad aumentada llega a la pantalla de RT. Jamás, en todos los años que tengo trabajando en la televisión, me imaginé que de la pantalla iba a salir algo y lo iba a poder tomar con mis manos. Y justo el día de hoy hacemos un homenaje a un tema tan sensible que se vivió en la Argentina hace ya más de cuatro décadas, la Guerra de las Malvinas. Hoy recordamos a sus soldados, a los que murieron en esta batalla. Pero también recordamos la historia y al mismo tiempo les mostramos a través de esta gran calidad digital que la televisión también va cambiando. Les mando un abrazo, cuídense mucho y aquí les dejo este video. Como ha dejado claro el gobierno argentino, en reiteradas ocasiones, el casco no es solo un elemento de protección, sino es más bien un símbolo del soldado defensor de su patria. Y es que cuando un militar recibe este objeto, lo primero que hace es escribirle su nombre para convertirlo en algo único. Y justo por eso, lo tenemos aquí. Tenemos el M1, que es un casco idéntico al que usaron los soldados argentinos en la Guerra de las Malvinas. Con este tributo, desde nuestra cadena, homenajeamos también a todos los valientes que lucharon en 1982. Un recuerdo que sigue en la memoria de toda América Latina.